Hola chicos de Youtube, es aquí un nuevo video para el canal, en este video te estaré dando la espada mágica más poderosa del juego ya que tiene un daño increíble al igual que su escala de daño, y lo mejor de todo es que es muy fácil y rápido de conseguir, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de Elden Ring y de videojuegos en general, dicho esto empezamos con este video. Para llegar a nuestra espada ubícate en esta zona de gracia e inicia el recorrido que te estaré mostrando a continuación. Una vez llegues a esta zona te encontrarás con bastantes enemigos y un carruaje, al momento de derrotar a todos los enemigos podrás abrir este baúl, el cual tendrá nuestra espada mágica que será la espada del caballero de Caria. Los atributos de nuestra espada será fuerza 10, destreza 10 y lo más importante la inteligencia la tendrás que tener en 18, son atributos bastante bajos que si ya eres alguien avanzado en el juego los vas a tener muy fácil, y como siempre con todas las armas es obligatorio mejorarla a nivel máximo con las piedras sombrías de herrería. Y pasamos con lo más importante para aumentar un 35% el daño de nuestra espada, te estoy hablando de tierra mágica, este hechizo que aumenta la fuerza mágica y solamente necesitarás 20 de inteligencia. Si quieres saber cómo llegar ubícate en esta zona de gracia e inicia el recorrido para llegar a la cueva donde se encuentra nuestro hechizo. Y listo ya habrías llegado a la cueva donde se encontrará nuestro hechizo, como estás viendo esta es la ubicación en el mapa y solamente sigue el recorrido que te estaré mostrando para llegar fácil a nuestro hechizo. Una vez llegues a esta zona te encontrarás con dos mini jefes que si ya eres alguien avanzado en el juego se te van a ser bastante fáciles de derrotar. Ahora solamente tendrás que subir en este elevador y en la parte superior ya tendríamos nuestro hechizo. Y listo ya tendríamos nuestro hechizo tierra mágica, como ves es bastante fácil y rápido de conseguir, además de que es fundamental para nuestra espada. Y si quieres complementar aún más el daño te recomiendo que uses la lágrima rescrebrajada que envuelve en magia, que como su descripción lo dice aumenta temporalmente los ataques mágicos. También te recomiendo la lágrima oculta cerulea que elimina todo el maná que consume cuando se usan las habilidades, en este caso la espada mágica. Los amuletos que yo estaré usando será la realicia familiar de astrónomo para aumentar aún más mi inteligencia, el icono de Godfrey que mejora las habilidades y los hechizos cargados. También estaré usando el talismán de lienzo de fiel que aumenta la potencia de los encantamientos. Y por último el talismán de espada de ritual para aumentar el ataque cuando nuestra salud está al máximo. El voto dorado también viene genial para aumentar el ataque y si lo combinamos con tierra mágica tendríamos un aumento de daño increíble. Así que este te lo recomiendo para que lo complementes con tierra mágica. Ahora te enseñaré mi nivel para que veas mis atributos y lo que necesitas para reventar con esta espada. Yo soy nivel 230 pero solamente lo importante es la inteligencia en esta espada. Yo la tengo en 65, te recomiendo que mínimo la tengas en 40 para hacer un daño decente. Y con esta espada te recomiendo una armadura que se centre en la magia, que en los atributos de magia los tenga bastante elevados. Tú puedes usar la que consideres y la que creas que va mejor. Así que cuando tengas todo esto podrías reventar con esta espada que tú mismo pruébala para que veas que es la más poderosa en el juego. Tiene un daño increíble como ya lo comenté, es bastante rápido de hacer y no gasta tanto maná. Es muy fácil y rápido de conseguir como tuviste en el video y lo mejor de todo es que la puedes complementar con varios objetos como te lo estuve mostrando en el video. Así que pruébala para que veas lo poderosa que es y que puede reventar a cualquier jefe en cuestión de segundos. Ahora si yo me despido, espero que te encuentres muy bien y nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!